Muy buenas y bienvenidos un día más a Fallout 3 Recordad que hemos salido de la estación 101 o el refugio 101 Y hemos ido a parar a la casa de Plata La cual nos ha encargado una misión de hablar con un hombre y decirle que ya no se encuentra aquí Ah, hola hasta luego Plata Venga vamos, vaya Ahora vamos a ver lo que nos encontramos No esperaba encontrarme tan fácilmente vida aquí O tan rápido mejor dicho Y estamos a la búsqueda de nuestro padre Que salió del refugio y puso a todo el mundo en contra nuestra Incluso a nuestra amiga Amata La cual estaba enamorada de nosotros Y tuvimos que matar a su padre Por lástima, por desgracia Lástima por Mata Que se mosqueó con nosotros La mía es que esto es enorme tío Esta casa no se puede encontrar O sea, no se puede entrar ¿Ve en serio? Si mal no recuerdo Tenemos un nuevo arma A ver, los estimulantes se pueden usar para curar en general También curan daños aparte del cuerpo O se pueden aplicar directamente a un miembro para curar Muy bien Para curar, aparte del cuerpo A partir del cuerpo Con este momento que es aparente esto Yo te voy muy bien vale porque ya no nos deja nada más bien recordad que le golpeamos a un robot lo cual nos causó bastante daño a ver mapa ropa vale tenemos que llevar hasta aquí supuestamente este somos nosotros ¿no? y tenemos que llevar hasta aquí o al revés a ver si como era para correr funciona? no funciona me lo estoy dejando de largo esto en el colegio este quiero decir te he encontrado ¿Te quieres estar quieto tú? ¡Hostia puta! ¡Te ha lanzado una granada! Uno menos Uno menos Toco de billar ¡Para mí! Nada ¿Para mí? ¿Para mí? Y pistola ¡Ey! 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 ¿De dónde? ¿Dónde? ¿Qué me estás contando? Puerta que nos lleva a la boca de los enemigos ¡Vamos chicos! ¡Carne fresca! ¡Sí! ¡Hostias! ¡Llama a un médico! ¡Si no! ¡No! Voy a ponerme el arma este o me la voy a poner El bolt 32 A ver estado estatal Armas Pistola china No Pistola 32 ¡Mierda! ¡No me mates! ¡Ah! ¡Y tú a mí si no! ¡No! ¡Es hora de matar! ¡No me mates! ¡Dale! Cago la leche A ver pistola china A lo mejor tendremos munición Sí, ya sé que está a punto de matarnos Joder Ahora Ahora Me cago en la leche Pues abate Hostias, hostias, hostias Hostias, hostias, hostias Nos mataron, primera muerte De lujo Por entrar en un colegio Pues lia la tarda A ver Pistola, pistola 32 Una menos Hostias, esta vez ha sido rápido, eh Bombas de azúcar Ahí estamos, vinito, eh Ese vino rico ¿A que sí? Otro menos Otra cola Nada Agua sucia Uy Botiquín No sé lo que he cogido Pero seguro que está bien Estoy oyendo a mutarachas, eh Y no me mola oír mutarachas Veamos que armas tenemos Pistola china Tenemos cuatro balas Hostias, que sangrientos Madre mía Tenemos aquí Para pasarnos Capítulos, eh Joder Y la cueva De los farmer Esto va a ser divertido De un Que real Los pedazos Pistola china Vale Esta no tenemos ni un Un nietero Uf Vale Vale Tenemos que comer, eh Eh Dos contra uno no, eh Vais a enterar Otra vez Es un maldito ruido Basta ya Ja, 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 ja Solo los putos cojones Se esconden Irán de ahí El tomigo que tiene Solo la hermodura Tienes los cojones De esconderte Te voy a matar Sí, haz Dos pedazos Mierda Hora de morir Hora de morir Tira No hay nada No hay nada Ayúdame con este Ah, oh, mira Cuidado Bum Dos menos Una pistola De 10 milímetros Tenemos Esta hace daño Las chapas No sabemos Para qué servirán Bien Bien Vale No No, no puedo curarme Hostias Armas Tenemos munición De 10 milímetros Hostias Ey ¿Qué es esto? Ataca tu objetivo Cambiar puestos de cuerpo Ta-ta-ta Configurar tus acciones Pierna derecha A seleccionar Seleccionar A seleccionar A A A ¿se puede hacer también con el bate de béisbol? sí así fijo otro menos a la cabeza ¡BOOM! se escucha otro perro ¿eh? bueno gente vamos a ir dejándolo ya por aquí y nos vemos en el siguiente episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!